Diga así conmigo En tu presencia Solo en tu presencia Seguro estaré En tu presencia Solo en tu presencia Dentro de ti me esconderé Una vez más En tu presencia Díganlo conmigo Solo en tu presencia Seguro estaré En tu presencia Solo en tu presencia Dentro de ti me esconderé Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Seguro estaré Aunque recién la tormenta Pero yo en tu presencia Seguro estaré Díganlo conmigo En tu presencia En tu presencia En tu presencia Vamos a decirlo todos En tu presencia Solo en tu presencia Seguro estaré Seguro estaré Confiesale eso En tu presencia Solo en tu presencia Dentro de ti Dentro de ti me esconderé ¿Por qué? Porque tú eres mi refugio Mi ciudad amurallada Mi ciudad amurallada En tu presencia En tu presencia En tu presencia Je me escondería E tu presencia En tu presencia Cuando tu presencia En tu presencia Ve la cultura